Bueno, vamos a poner a Azúcar, Azúcar, ¿verdad? Si confundas tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Si percibes el llanto más callado, si percibes el rosa de una mano, es que estás enamorada. Azúcar, 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 descubrir lo bella que es la vida, es que estás enamorada, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña, es que estás enamorada. Estar enamorado es olvidar lo bella que es la vida, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña, es que estás enamorada. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Rafael enamorado Mira a ver De usted Enamorado de usted Enamorado de usted Para la L Enamorado 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 No, no Sí, sí, sí Definitivamente sí Estar enamorado es Estar enamorado es Confundir la noche con los días Un poquito más Un poquito más Enamorado Enamorado Ay, enamorado de usted Enamorado, sí Enamorado de usted Enamorado Enamorado Mani, mani, mani Enamorado Enamorado es Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es Divisar lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Olvidar la estrella más pequeña Ey, 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 ey ¡Alevaría! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades Rafael! ¡Gracias señores! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!